Deja ahí, liso cara, amatoria huaychú Mamita Iquimán, William Monsa, liso cara, amatoria huaychú Mamita Iquimán, William Monsa, liso cara, amatoria huaychú Así decías, Carlota Ponce, si en Pau Cartango te enamorabas Chuño la huachatán, jaigua muaránqui, mospa y mospa y tamiguchi huanqui Chuño la huachatán, jaigua muaránqui, mospa y mospa y tamiguchi huanqui Yo soy angelino, por quien lloras Yo soy angelino, por quien sufres Yo soy angelino, por quien lloras Yo soy angelino, por quien sufres Yo soy angelino, por quien lloras huaychú Así decías, Carlota Ponce, si en Pau Cartango te enamorabas Chuño la huachatán, jaigua muaránqui, mospa y mospa y tamiguchi huanqui Chuño la huachatán, jaigua muaránqui, mospa y mospa y tamiguchi huanqui Yo soy angelino, por quien lloras Yo soy angelino, por quien sufres Yo soy angelino, por quien lloras Yo soy angelino, por quien sufres En la laguna del anguí, cuatro patitos nadando Ellos me dicen gritando, no hay amor como el primero En la laguna del anguí, cuatro patitos nadando Ellos me dicen gritando, no hay amor como el primero No hay amor como el primero ¡Gracias!